Proyecto de presupuestos de 2020 registrado en las Cortes para iniciar su trámite parlamentario. Ascienden a 10.505 millones de euros, pero si analizamos las partidas, según las previsiones, Albacete sale escaldada y vapuleada en materia de infraestructuras. Lo decimos por las obras de reforma y de ampliación del Hospital General. Se necesitan más de 106 millones de euros, pero se tendrá que conformar este 2020 con 4,5 millones de euros. Medio millón para el proyecto y 4 millones de euros para las obras. Si hacemos la cuenta de la vieja, si se continúa este ritmo, Albacete tendría que esperar 30 años para disfrutar de este centro, que ahora mismo podríamos decir que se cae a pedazos. El presidente de la región, Emiliano García Page, desprecia una vez más a Albacete con estos presupuestos para 2020, una cantidad mísera con la que se ríe de todos los vecinos de la ciudad y provincia. Y más cuando estuvo el 10 de septiembre en la capital para presentar lo que, según él, será el nuevo hospital de Albacete para atender las necesidades sanitarias durante los próximos 50 años. Las cuentas regionales también esclarecen que la Fundación Amancio Ortega invertirá más de 4,7 millones de euros en la renovación tecnológica para tratar el cáncer en Albacete, más dinero del que destina Emiliano García Page para la reforma y ampliación del Hospital General. El hospital lleva más de una década de demora y con estos presupuestos será el que reciba menos dinero. El de Toledo contará con 37 millones de euros, el de Guadalajara con 12 millones de euros y el de Cuenca con más de 15 millones de euros. Desgraciadamente, Albacete para el presidente regional no existe. A Visión 6 no le extraña que Emiliano García Page no quiera apostar por Albacete. El Partido Socialista está roto por el poder. El clan Saez, que domina el PSOE local, se aprovecha de subvenciones y contratas. El secretario provincial, Santiago Cabañero, es un político que destaca por su personalidad, que brilla por su ausencia. Y el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, es una persona moldeable y que actúa como felpudo para complacer los caprichos del presidente regional.